Hola chicos, buen día de hoy, hoy les voy a enseñar cómo ponerse un tatuaje Claramente que no es real Y esta vez es un modo de Argentina No es mi país, Argentina no es mi país Pero eso sí, Argentina es una de las mejores Entonces es que existen todo el día Para otras copas Por decir, o sea, no es el mejor color de Argentina Tiene que estar haciendo esto en el nombre Argentina y América Primero es... ¡Dabia! ¡Mamá! ¡Dabia, ¿qué pasa? ¡Mamí, es vaca! ¿Qué? ¡Mamí, es vaca! Primero hay que quitar Primero hay que quitar esta cosita del... ¿Tú lo ves? ¿Ya la quité yo? ¿Qué yo la quité? Entonces, vamos a ver un cazo Después, esta cosa hay que quitarlo En la esquina del brazo De la esquina ¿A qué le pegamos? Después hay que poner en una espoja Hay que poner aquí el brazo Y la espoja así Tienes que tenerlo por un minuto, dos minutos, tres Vamos a ver cuánto está acá Aquí yo voy a saltiar en ahora Que se baste A ver No, hay que ponerlo mucho Aquí ya Aquí ya Ya queda el topoje Argentinario Ya queda el topoje argentinario En mi manito Si quieren ponerlo mejor Para que tenga el topoje Como roma Bien Así que nos vamos a hacer un trajido